Gracias. De verdad que, bueno, una disculpa de parte de Felipe por ahí, se le complicó un poquito, ya ustedes saben que ahorita con el nuevo encargo que ustedes le dieron la confianza de tener y el distrito en general, pues a Omealca, él pretendía, por ahí los detallitos, porque el padrino de generación fue él, los detallitos, pues ahí están, de verdad que siempre va a ser un honor poder compartir fechas tan especiales con ustedes, porque el primer escalón de nuestros hijos siempre va a ser la base fundamental, hoy lo comentábamos en el presidio y de verdad celebro maestra el amor, la entrega, el esfuerzo que usted hace y la dedicación que usted tiene para nuestros niños, para nuestros niños no nada más de aquí de Posahonda, sino todas las comunidades que tienen a bien traerle a sus pequeños a esta escuela. Y lo comentábamos y lo hemos comentado en otras ocasiones. Hace algunos años pasamos, era tiempo de vacaciones a una comunidad, era ya tarde de la tarde, casi de noche. Está abierto el jardín. Y la maestra tirada en el piso pintando y trabajando, maestra, y usted, no, pues es que solamente creo que traía en aquel entonces a uno de los bebés, que ya están grandecitos. Y yo le decía, maestra, de verdad que le agradecemos. En ese entonces todavía no estaba así de bonito el kinder como está, pero siempre, siempre ha estado pendiente de que esta institución vaya creciendo, de que sus niños salgan con seguridad, con el conocimiento, pero sobre todo con el respaldo del amor, que como papás le tenemos, pero usted como segunda mamá le entrega aquí. Eso es muy gratificante para uno como padre y creo que la mayoría de los que están aquí saben que ha hecho un buen trabajo. Muchísimas gracias por eso, de verdad. Y bueno, le corresponde, además de felicitar a los egresados, de desearles todas las bendiciones del mundo, de que este primer escalón sea el de muchos que van a estar cursando a los papás que sigan apoyando a sus niños. Hay algo que les voy a compartir y lo hemos hecho. Siempre que venimos a las comunidades nos vamos con el buen sabor de boca, de que el trabajo en equipo se demuestra con ellos aquí. El trabajo que hacen los papás con la maestra y sus niños se demuestra en la seguridad que ellos tienen, en cómo ellos tratan de hacer de este evento un gran, gran festival. Y de verdad, que siempre tratamos de hacer agenda, le pedimos luego a los maestros que nos ayuden con los horarios, porque por ejemplo, hoy nos tocan tres clausuras y a veces las distancias nos complican un poquito. Sin embargo, desde que asumí la administración y a la administración de mi esposo, he tenido el gusto de venir y acompañarlos, porque estas fechas son las fechas que más marcan la vida del ser humano. El primer paso, el primer escalón que dan en el nivel educativo es el más importante. ¿Y saben por qué? Porque se forja lo que vamos a hacer mañana. Es muy importante que los niños vengan y cursen un jardín para que se preparen para que vayan a la primaria. De aquí empiezan las primeras pasas y créanme que cuando ustedes hacen que nosotros formemos parte de esto que es tan importante para ustedes, nos llevamos eso marcado en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchísimas gracias también a los papás por la invitación y sobre todo por ese empeño que le ponen a sus hijos. No los dejen, no los dejen. Ustedes son el faro, la guía que ellos tienen. Nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Traten de llevar a estos niños a buen puerto, que sean hombres y mujeres de bien. De verdad que los límites los ponemos nosotros. Yo observaba cómo ellos se desenvuelven y seamos acompañantes de esta travesía, seamos acompañantes de ellos para que salgan adelante. Y bueno, pues yo no sé si va a terminar ya el programa, todavía continúa, pero de verdad muchísimas felicidades y vamos a seguir disfrutando de este gran evento. Un aplauso para la maestra, un aplauso para ustedes papás y el mayor de los aplausos para nuestros egresados. Muchísimas gracias y ya saben, ahí estaremos. Gracias. Primeramente Dios que nos preste vida y salud para poder continuar apoyando. ¡Viva! ¡Viva!